Música En este video mostraremos casos reales con los intereses. Música El pagaré es un documento con el que una persona está obligada a pagarle a otra persona una cantidad determinada de dinero causada por un préstamo. Puede darse con intereses o sin ellos y siempre existe una fecha límite. Un pagaré debe tener la fecha que es cuando se hizo, la fecha de vencimiento que es cuando se debe pagar la deuda, el plazo que es el tiempo entre la fecha en que se hizo y la de vencimiento. Música También se incluye el valor nominal que es la cantidad que se acuerda en el pagaré y se debe indicar si genera intereses o si los intereses ya están incluidos en este, en cuyo caso el valor nominal sería igual al valor de vencimiento. El valor de vencimiento es la cantidad que se debe pagar al final. Música Si hay intereses es el capital más los intereses y si ya los incluye es igual al valor nominal. Música Este es un ejemplo de como se vería un pagaré, en donde lo que está en negritas es escrito a mano y lo demás ya viene dado por el formato del pagaré. Música Lo que hay que resaltar y rescatar de este pagaré es que los $74,100 pesos son el valor nominal, el 22% es la tasa de interés anual y el 48% es la tasa de interés anual por penalización. Música Para salvar el monto a pagar al final se necesita sacar el plazo del pagaré y se cuentan los días del 14 de febrero al 28 de febrero, son 14, después todo marzo que son 31 días y así con todos los siguientes meses hasta noviembre, en diciembre solo se cuenta del 1 al 26, esto nos da un total de 315 días. Música Como sabemos que este pagaré causará intereses, utilicemos la fórmula de valor futuro de interés simple, para ello hay que obtener la tasa de interés al plazo correspondiente, para lo cual dividimos entre 360 y obtenemos una tasa diaria. Música Para obtener el monto total debemos utilizar la fórmula de valor futuro de interés simple, en donde solo vamos a tener que sustituir todos los valores antes de la vida. Suponemos que el pagaré anterior se pagó 16 días después de la fecha de desmantimiento, debemos de sacar el interés moratorio y después la cantidad total a pagar, para ello necesitamos la tasa de interés al plazo correspondiente, por lo tanto debemos dividir entre 360 días y obtenemos la tasa de interés diaria. Después utilizamos la fórmula de interés total, que es el valor presente por la tasa de interés por el tiempo, y esto nos da un monto total a pagar por interés desmoratorio, para obtener la cantidad total a pagar, que es el capital más intereses ordinarios más intereses moratorios, en donde el capital más los intereses ordinarios es la primera cantidad calculada, y los intereses moratorios es la segunda, se suman y se obtiene el total. Música Música Música